bienvenidos a esta nueva etapa del canal donde me dedico a buscar algo de sentido y un poco de felicidad en la vida en esta ocasión con el diseño de un ex libris pero que es un ex libris la expresión ex libris significa de entre los libros de o he visto en algunos casos que lo traducen en inglés como from the library of es una marca de propiedad generalmente es un sello una estampa que contiene una imagen y el nombre del propietario o de la biblioteca precedido por la expresión ex libris se suele colocar al reverso de la cubierta del libro o en la primera hoja en blanco también he visto que algunos prefieren ponerlo hasta el final pero esto ya es cuestión de cada en esta ocasión nos centraremos en la imagen esto puede llegar a ser un poco random se puede elegir básicamente lo que quieras antiguamente eran los escudos heráldicos y también incluso algunas imágenes alegóricas o simbólicas también se utilizaban los lugares donde vivían o donde estaban las bibliotecas es algo bastante amplio pueden utilizar imágenes más alegóricas o simbólicas incluso algunas pueden traer alguna pequeña frase que venga retratando el concepto de lo que se quiere representar en el sello por ejemplo de ahí podemos tomar algún concepto idea que resuelva con ustedes algo significativo en mi caso la primera idea fue intentar un acercamiento a la idea de vanitas esto es un poco sobre la fugacidad de las cosas mundanas pero aparte que sentí que los elementos pueden buscar como bodegones vanitas y básicamente salen todas las imágenes los elementos eran un tanto cliché para mi gusto y ocasionalmente la fugacidad de las cosas mundanas me causa ansiedad entonces recordarlo cada vez que hablo un libro no me parece buena idea así que lo descarte otra opción un poco menos profunda entre comillas podría hacer buscar lo que significa los libros para ti bueno para cada uno de nosotros y entonces de ahí sacar alguna imagen que lo represente por ejemplo puede ser una puerta si para ti los libros son la entrada a un mundo maravilloso y mágico entonces puedes poner una porta simbólica que es la que abres cuando eres un libro para entrar en él y vivir en sus páginas es un ejemplo o puede ser lo más sencillo de si te gusta un gato puedes poner un gato si tienes una mascota la que quieres mucho pones a tu mascota no importa está bien es muy libre el único requisito que he visto que tienen es que traiga tu nombre la expresión es libre y que bueno esto no es un requisito de forma bueno de contenido pero del lado más largo o sea generalmente son rectangulares por el tamaño más largo no más de 13 centímetros para que quepa básicamente en todos los libros yo recomendaría buscar el libro más pequeño que tengan en su biblioteca medirlo y sacar un tamaño aproximado o bueno por ejemplo ya veremos más adelante sobre los sellos y demás para abaratar costos hacerlo un poco más pequeño y bueno aquí el paso uno para mí o en mi proceso lo que estuve haciendo es elegir los elementos al final de cuentas terminé decidiéndome por una cosa o un objeto una flor o planta y un animal al final lo cambié un poco termino un poco más revuelto pero ese era como mi idea principal para centrar un poco más los tipos bueno los elementos que quería en mi ex libris y otra parte importante que no anoté en mi libreta es la tipografía o sea en la letra en la que va a ir bueno tipo la grafía o caligrafía dependiendo de cómo lo vayan a hacer yo lo voy a escribir porque sé usar caligrafía entonces puedo darle como un estilo más libre a la letra pero si no saben hacer caligrafía con las tipografías en da font salen pueden buscar ahí voy a estar poniendo aquí de fondo un vídeo de algunas que saqué de un libro que tengo de caligrafía básicamente y vienen los nombres para que si les gusta algún tipo de letra que es bueno estas son un poco o por decirlo clásicas pueden buscarlas así en internet y les salen varias o irse con alguna de las básicas que hay en word y así y las pueden poner sin ningún problema por ejemplo la uncial es muy tipo de hobbit entonces si quieren algo más como de como una imagen más antigua pueden usar esa o algo más elegante una copperplate etc etc bueno ahí está en el vídeo las letras para que puedan ver cuáles son y cuál les gusta más para que puedan buscar o rehacerlas no sé si no creo que no calcarlas pero tomar una idea de cómo pueden ser las letras igual voy a poner de fondo algunas imágenes con algunos equilibrios que encuentren por ahí para un poco de inspiración el paso 2 es elegir la forma esto considero que es importante porque a partir de la forma que queramos utilizar podemos hacer la composición con el resto de los elementos que hayamos elegido si eliges o también podría hacerse la idea de utilizar todas las formas bueno más básicas que son el cuadrado el círculo y el triángulo bueno rectángulo también cuadrado me estoy confundiendo no pase primario este esas formas básicas para poder acomodar ahí los elementos que ya hemos elegido y ver cuál nos gusta más en la mayoría de las veces he visto que es es más común ver un rectángulo creo que básicamente es por la forma que es fácil de recortar y de reproducir y es la forma que tienen los libros entonces es lo más clásico pero actualmente ya he visto muchos otros que son triangulares o tienen formas ovaladas o irregulares y a esto ya dependía mucho de dependía mucho del tipo de la reproducción que se quisiera en esos tiempos era mucho más fácil reproducir y cortar básicamente algo cuadrado pero aquí nos podemos poner muy locos y usar la figura que queramos creo que voy a ir más por un rectángulo o un círculo no lo sé eso se verá en la fase de boceto pero tal vez sea más adelante tal vez el segundo vídeo y ya el paso tres es hacer la composición con los elementos ver cómo quedan qué jerarquía le queremos dar si queremos por ejemplo en mi caso que bueno antes de que lo cambiara porque me gustó de otra forma pero digamos que eran los tres objetos bueno un objeto una flor y un animal aquí quiero darle más importancia al animal quiero que la flor se vea más grande o el objeto qué va a estar atrás qué va a estar más adelante y dónde va a ir el nombre y la expresión ex libris que puede ir integrada directamente en el diseño o puede ir básicamente afuera separada una de la otra para que se entienda mejor eso ya es dependiente de cada quien y el gusto de la persona que lo esté haciendo y sí creo que de momento este vídeo está aquí en el vídeo 2 voy a hacer el boceto y voy a hablar un poco de los si no me falla un poco de los métodos de impresión para cómo se hacía antes y cómo se puede hacer ahora o si quieren ser muy clásicos y hacerlo como se hacían antes también está bien mientras hago el boceto de lo que va a ser mi ex libris y ya el tercer vídeo va a ser la reproducción del sello porque bueno voy a dar también como varias opciones y tal vez enseñe un poco de cómo voy pegando los ex libris en todos mis libros y eso ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver espero que les haya servido les haya gustado y estén pendientes de estos siguientes vídeos bye